Aquí estamos para hacer un nuevo unboxing, unos tenis que ya les traía ganas desde hace varias semanas son unas ediciones especiales que salieron de Deadpool, de Black Panther y de otros personajes de Marvel en este caso yo quería los de Deadpool y pues por fin tuve chance de tener una lanita y me los compré así que vamos a hacer el unboxing, aquí en la caja desde la caja ya te pone las portadas o dibujos de algunos cómics está Hulk por ahí, están los Avengers, por acá está Spidey, traje este de Iron Spider, está también Hulk, Thor están muy chidas las cajas hasta para guardarlas, no soy de los que las guarda pero esta sí se me antoja entonces vamos a abrir para ver cómo es el tenis vamos a sacarlo a ver qué tal vamos a revisarlo aquí en la luz y wow, está muy fregón vamos a ponerlo aquí en la luz a ver si se puede ver mejor rojo con negro de la Vans, pielecita muy chido debajo de la suela tiene su chicle ahí aplastado de atrás tenemos ahí las espadas de Deadpool la Vans aquí de este lado tenemos sus estrellitas ninja muy chido la verdad ahí sus huellas de batalla también por ahí están muy fregones la verdad y bueno de frente antes de que se me caiga lo que está pesadito y pues ahí tenemos el tenis de Deadpool ¿no? por allá está Deadpool si no me equivoco si así es entonces aquí tenemos el tenis están pues no tan caros la verdad están a buen precio para los que les gusten a los que a lo mejor no les gusta el modelo este si te gusta Vans pero pues este en particular está muy chido yo lo quería y ya necesitaba unos tenisillos nuevos ¿no? y pues que más tenía nuevo y edición de otra mostrada a los Deadpool vamos a enseñarles lo que tiene adentro como es la suela si se fijan tiene ahí dice Earth 616 que pues si todos los que siguen los cómics saben que esa es la tierra principal del universo Marvel donde son todos los superhéroes originales luego viene el universo Ultimate y otros universos pero este es el el original ¿no? por aquí están las chimichangas se las pueden ver vamos a tratar de abrirlo más meter la luz por ahí para que se vean ahí están chimichangas y por acá adentro tiene también si alcanzan a ver por ahí está Deadpool ahorita lo voy a ahí se ven los ojillos ahorita lo voy a abrir más para que podamos ver lo que tiene hasta el final que es como el easter egg del zapato si no si no lo abres bien pues no metes nada más el pie nunca lo vas a ver buy these shoes it's so much better than the other ones compren estos zapatos son mejores que los otros ahí lo alcanzan a ver compren estos zapatos son mejores que los otros ahí está ahí te exhorta Deadpool a que compren sus tenis ¿no? entonces una última checada para que los vean la verdad están bien chidos están muy chingones con su suela con su chicle como ya había dicho sus espadas por ahí de pielecita muy chingón están muy fregones la verdad a mí me gustan este quizá habrá gente que no pero pues bueno no soy tampoco de tener tenis edición especial ni nada ni tampoco Vans yo soy más de Converse o de tenis que realmente me acomoden no me fijo tanto en las marcas pero si quería tener estos la verdad se me hacen chingones y todo desde la caja hasta el tenis y como está adentro está muy chingón un detallito ahorita de las cintas Marvel Dance y aquí se alcanzan a ver las cintas dicen también a ver si se alcanza a enfocar dice Marvel Marvel a ver si alcanza a enfocar parece que no ahí más o menos dice Marvel entonces están muy chidos la verdad se me hacen unos tenis chidos yo la verdad no soy muy gastalón de tenis tengo pares que me duran mucho pero pues quería tener estos y juntar una lanita para comprarlos ahí de colección y pues para usarlos para bodas y primeras comuniones y cosas así entonces ahí tienen el unboxing de los Deadpool edición especial de Vans y pues muchas gracias no olviden darle like aquí al pulgar hacia arriba suscribirse y compartir gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!